¡Vámonos, Gitis! México, Colombia, un viaje rienta Esta es mi banda, esta es mi banda Nos vamos todos pa' la cundiamba Esta es mi banda, esta es mi banda Nos vamos todos de caravana Esta es mi banda, todos a bailar Levanten las manos de aquí para allá Nos vamos pa' el baile, empezamos a escapear Y todas las vibras empiezan a bailar Levantando las manos, que de gira nos vamos Viaje rienta, pótala como quieras Esta es mi banda, esta es mi banda Nos vamos todos pa' la cundiamba Esta es mi banda, esta es mi banda Nos vamos todos de caravana Esta es mi banda, todos a bailar Levanten las manos de aquí para allá Nos vamos pa' el baile, empezamos a escapear Y todas las vibras empiezan a bailar Hágan temas violas y dejen de caquetear Hágan temas violas y dejen de caquetear Hágan temas violas y dejen de caquetear